Hola amigos, un gusto saludarlos y darles la bienvenida en este espacio educativo con otro tema muy importante, interesante para nuestra vida, para nuestra salud. Este tiempo hemos estado hablando de temas relacionados a lo que son hormonas, que tienen mucho que ver también con el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra salud mental, psicológica, tiene mucho que ver con todo ello. Entonces, hoy vamos a hablar de la hormona del estrés. Uy, un tema tan presente, tan actual, podríamos decir así, y podríamos decir también que tanta gente está viviendo en esta condición, en esta situación del llamado estrés. Y vamos a hablar de esto en el contexto de, como les estaba diciendo, de hablar de las hormonas. Hay hormonas presentes en este tipo de situación emocional en la cual llega un momento, nos hemos encontrado alguna vez y casi muy frecuentemente muchas personas, ya. Entonces, el cortisol es la hormona llamada del estrés, el cortisol. Esta hormona es producida por las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales se encuentran en lo que son, en la parte superior de lo que son los riñones. Ahora, el cortisol normalmente, normalmente se libera, está presente, podría decirles así. En situaciones cuando una persona está con amenaza, con miedo, con una situación de tensión. Se libera ese momento, y les voy a poner ejemplos. Se libera normalmente en situaciones de esas, cuando la persona entonces está en situación de un miedo, de una amenaza y de una tensión en ese momento, ya. Pero también el cortisol está presente, podría decirles casi 24 horas del día y en dosis elevadas, podría decirles así, en una concentración elevada en la sangre, cuando la persona está viviendo situaciones donde, ¿qué le puedo decir? Está con angustia, con tensión, con mucho sufrimiento posiblemente, con mucha ansiedad e incertidumbre y no encuentro una salida, una respuesta a muchas cosas en las que está viviendo. Entonces, ahí la persona por esa misma condición emocional, psicológica que está viviendo, está intoxicándose, por decirles así, con cortisol y vamos a ver los efectos, las consecuencias y los peligros que conlleva el estar estresados y con niveles muy elevados de cortisol en la sangre. Por ejemplo, en condiciones normales, en condiciones normales, el cortisol, como les había dicho, se libera cuando estábamos en un estado de amenaza, en un estado de tensión, de miedo. Por ejemplo, les digo, hemos salido a la calle, quizás a muchos les ha pasado esto, hemos salido a la calle y hemos tenido una amenaza de un atraco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En nuestro cuerpo se ponen en acción y es lo que desencadena una serie de sucesos en nuestro cuerpo como protección. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que se hace frente a una amenaza de un atraco, ¿qué le puedo decir? Que casi me atropelle un auto o finalmente me descuidé, ¿ha pasado eso? Me choqué, algo que no he esperado. ¿Qué ha pasado? Es una reacción tan fuerte, inesperada. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Cuando una persona está así, se eleva, es decir, la frecuencia cardíaca se acelera. ¿Y esto por qué? Por la adrenalina. Lo primero que se hace, lo primero que pasa en el cuerpo, frente a este, a esta amenaza al cuerpo, se desencadena, se libera lo que se llama la adrenalina. Por eso es que nos da este, esta, se acelera nuestra frecuencia cardíaca y enseguida se libera el cortisol. Se libera, así que estas dos hormonas casi van a la par en circunstancias así, momentáne, de estas en la cual hemos sufrido una, o por decirles, una también, una mala noticia. ¿No les ha pasado eso? Que alguien les ha llamado y les dicen, te cuento que esto ha pasado, que ni siquiera digamos es contigo o con tu familia, pero te está contando de una situación muy triste, dolorosa, que le acaba de pasar a alguien que tú conoces. Y es un impacto muy fuerte, una impresión muy fuerte. ¿Ya? Entonces, ahí es, y dependiendo la persona, cómo toma las noticias, porque hay personas que tienen control de tomarlo con calma, como hay otra persona que le puede dar el grito frente a esa noticia, y mucho más si es una persona muy cercana a mí, que diga, ¿no? Se cayó el avión, tuvo un accidente fatal, te cuento que murió en el accidente, o está en un estado malísimo. Eso, es decir, la mente en ese rato se puede bloquear. Es decir, es muy peligroso para muchas personas recibir noticias así tan fuertes. Entonces, en esos, estos son, se desencadenan, como les digo, situaciones en el cuerpo, como estas, para liberar en ese momento, como les digo, adrenalina. Y en cierta forma, la adrenalina, y eso yo lo que, cada vez que hablo de este tema, y hablando de cosas muy, muy terribles, recordaba que yo, yo personalmente les cuento que hace muchos años atrás tuve un accidente, que yo realmente a nadie le deseo tener un accidente de tráfico, entre dos autos que prácticamente estoy, como decir, estoy aquí viva porque Dios es grande, que venga otro auto y te impacte a ti, no eres tú el que ha chocado, es otro auto, y cómo reacciona, y sólo uno así puede darse cuenta cómo el cuerpo reacciona, y no sientes ese rato, no sabes qué ha pasado, no entiendes qué ha pasado, estás como zombie, estás choqueada, no puedes, casi no puedes ni hablar, no te duele nada. Ahí es donde entendí estos procesos que se llevan a cabo como mecanismo de defensa para que vean cómo el cuerpo sale también a defenderte, es una forma también de defenderte frente a acontecimientos catastróficos que podríamos decir así en tu vida, entonces sale tu cuerpo, se desencadena un montón de mecanismos y más que todo la química del cuerpo reacciona frente a esto, viene en tu auxilio, y una de estas es precisamente la adrenalina. La adrenalina viene en cierta forma a bloquear momentáneamente esta situación para que no sea, no se desborde en gritos, en llantos. Yo ese rato yo no sentía nada, nada de nada, ningún dolor, absolutamente, y solo bajé del auto apenas que pude abrir, y yo miraba alrededor y no entendía qué había pasado. Cuando fue pasando las horas tuvimos que ir con mi mami, mi mami estaba más mal que yo al hospital. me di cuenta, ninguna de las dos sentíamos ningún dolor, ninguno. Fuimos al hospital porque mi mamá me dice, nos llevaron de rigor para controlar si había fracturas, algo, y esto no me pasó aquí en Bolivia, me pasó en Chile, regresando de Chile, que es lo peor, cuando tú no estás en tu país, había sido la cosa más horrible, te sientes solo, te sientes desvalido, y ahí es donde pasó, por eso baja el nivel de la adrenalina, de lo que estamos hablando precisamente frente a una situación de miedo, de una situación impresionante que estás viviendo en este momento, empieza a bajar la adrenalina, ¿no? En el plasma de la sangre, la cantidad de adrenalina, y ahí es donde empiezas a sentir, empiezas a sentir dolores físicos en tu cuerpo, en tu alma, obviamente, porque pasa eso, porque te ha bloqueado, estás choqueada para sentir dolor físico y el trauma, el trauma de la situación en la cual estás viviendo. Ha ido pasando las horas, dos, tres horas, bajó la adrenalina y empezamos, mi mamá y yo, a sentir los dolores en nuestro cuerpo, mi mamá tenía dos fracturas, yo después, yo digo, por la gracia de Dios, no me rompí el cuello porque no estaba con cinturón, con cinturón de seguridad por el impacto, la fuerza como fue todo esto, y pero, ¿qué habrá pasado? Yo no sé si me desmayé, no lo sé, porque el jalón del cuello, y ahí es donde se puede romper fácilmente el cuello, porque después estuve con un dolor que me tuvieron que poner cuellera porque yo no podía hacer ni un movimiento en mi cuello, estaba así terrible. Yo dije, algo ha pasado, y tenía los moretes más terribles, por eso, en mi cabeza, por eso, bajó la adrenalina y todos los dolores aparecieron y prácticamente a mi mamá tuvieron que intervenirle ahí. Tenía fractura de clavícula y del dedo, del dedo pulgar. Fue una cosa terrible. Entonces, ahí es donde entendí mejor cómo las hormonas, en este caso, como la adrenalina de la que estamos hablando en este momento, sale precisamente cómo actúa nuestro cuerpo, cómo nos, en cierto, en este momento, como les estoy diciendo, es una situación de alerta, de alarma, y cómo se desencadenan precisamente las hormonas en estas circunstancias para protegerte, para protegernos, para que se entienda mejor el ejemplo de lo que les estoy hablando en este momento. A mí esto me sirvió para entender, porque no es fácil entender este, cómo las hormonas reaccionan en nuestro cuerpo, y esto obviamente depende también en las personas, dependiendo las circunstancias en las personas. Ahora, hay personas que, por ejemplo, frente a, como les había dicho, hay circunstancias del cortisol que se libera, así como les he dicho, en una situación de amenaza, de miedo y de incertidumbre. Pero, ¿qué hacer con personas que están viviendo un estado permanente y constante, de miedo, incertidumbre, que no es como el ejemplo que les estoy diciendo? Sí, todos tenemos, llega un momento, ya sea porque mi jefe me llamó y me hizo, me despidió, no sé qué, tantas cosas, y eso, por eso les digo, se desencadena todo esto. Pero hay personas que viven en un estado permanente, permanente de situaciones amenazantes, peligrosas, de mucha tensión, mucho pesar, mucha angustia, mucho miedo, y están liberando entonces cortisol, mucho cortisol, está circulando mucho cortisol en el plasma y en la sangre. Entonces, esto es lo que nos ha pasado, por ejemplo, a todo el mundo en todo este tema de la pandemia del COVID. Y hasta el día de hoy, desgraciadamente, eso está porque alguien, como dijo, ha sido una ingeniería social de manejo de las mentes en las personas. ¿Por qué? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué les estoy mencionando este tema? Porque hasta el día de hoy hay gente que se quedó con el trauma de que no pueden tocar superficies sin haber desinfectado esa superficie. ¿No han visto ese tipo de personas? Las personas, hasta el día de hoy, han mantenido rigurosamente esto de lo que es distanciamiento social, no quieren que nadie se acerque, no quieren que nadie le toque, no quieren abrazos. ¿Se dan cuenta? Esa situación es en lo que está conllevando este tema de la pandemia, ha afectado psicológicamente, es decir, ya prácticamente ya es una paranoia, ya se está convirtiendo en un problema mental, ya no es un tema simplemente de cuidado de mi salud, ya es un problema mental, ya. Entonces, hay gente que está viviendo así, ya no vive, ya no es, eso no es vivir. Se ha apartado de la familia, se ha apartado de los amigos, prácticamente por miedo a enfermarse, y esto es lo que se llama el miedo a morir, ya. Entonces, esto es un problema en la mente. Entonces, vive constantemente con este miedo, con esta tensión de saber, me contagié, no me contagié, estuve con tal persona y dice que ha dado positivo. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo vivir así. Entonces, es lo más, lo único que está haciendo la persona, en este caso, es intoxicarse, como les estoy diciendo, con cortisol, y esto, ¿a dónde les va a desencadenar? A la depresión. Esto les va a llevar a la depresión, y muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente igual, muy aparte de este tema de la pandemia, con el tema del COVID, vive luchando día y noche, ya sea con algo real o con algo imaginario. Y eso es grave, gravísimo. Solo por ponerles un ejemplo. En matrimonios, les voy a poner el ejemplo de matrimonios. ¿Cuántos matrimonios? Ya sea por el esposo o por la parte de la esposa. Son gente con celos enfermizos. Y ven, por decirle, en el esposo, cada mujer que se acerca debe ser su amante. ¿No? Esto yendo a los extremos. Y lo mismo puede pasar en el tema con las mujeres, ¿no? No son dignas ellas de hablar en la calle con alguien, con un varón, sin que no sea igual. Ya debe ser, pues, su amiguito, su amante. Es decir, ese tipo de cosas. Es luchar. Están luchando con cosas, muchas cosas, no les estoy diciendo que no sea real, pero en su mayoría mucha gente está luchando con cosas fantasmas, que es parte de la fantasía. Es decir, está solo en su cabeza. Está en su cabeza. Entonces, ¿esto qué desencadena? Rabia, enojo, furia, estos celos desbordados. ¿No? Entonces, todo esto, lo que les estoy diciendo, esto va a generar que te intoxiques con cortisol. Y vamos a ver qué efectos y consecuencias trae estar intoxicado con cortisol, producto de tus luchas, de cosas que son reales y de tus fantasías que están en tu cabeza, que eso no está pasando. No está pasando, pero tú te lo metiste en tu cabeza. Y te lo creíste más de paso. Y no hay quien te saque eso de tu cabeza. Eso es terrible. Porque vamos a ver entonces cuáles son los efectos colaterales del estar con tanto cortisol y estar estresados. Porque esto me lleva a una condición de estrés. Estoy estresado. Estoy por eso, como les digo, solo pienso en esa situación. Estoy así, ansioso, miedoso, estoy angustiado, que es lo peor, angustiado. Estoy sufriendo y quizás estás sufriendo en vano de algo que no existe, solo existe en tu mente. Entre los efectos colaterales del estrés, vamos a ir viendo. ¿Cuáles serían los efectos colaterales cuando nosotros no tenemos ese control? De nuestras realidades, ya sea de un pensamiento, de un sentimiento, de una situación, no tenemos. De hecho, y está por demás decirles que todo esto va a traernos también consecuencias a nivel físico en nuestro organismo. Se va a plasmar, ustedes han escuchado, de las enfermedades psicosomáticas. Todas aquellas enfermedades creadas en mi mente, situaciones conflictivas creadas en mi mente. Eso se va a traducir en que estoy descargando, por eso lo que les he dicho, estoy todo el tiempo haciendo funcionar a mi cuerpo en este sistema de alarma. Porque les estoy diciendo, el cortisol se libera precisamente frente a una situación de alarma, frente a una situación de amenaza, ya de miedo. Entonces, si todo el tiempo estoy así, entonces, ¿esto qué está haciendo? Estoy haciendo que se desencadenen y se liberen hormonas como la adrenalina y el cortisol todo el tiempo, todo el tiempo está presente esas hormonas en mi sangre y no de forma normal. No está de una forma normal, no está en niveles normales la cantidad de adrenalina y cortisol en mi sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Has escuchado alguna vez que alguien te dijo, no trabajas en todo lo que estás viviendo, analizando cada circunstancia, cada situación que estás viviendo, y estás viviendo en esa tensión permanente, constantemente, ¿qué va a pasar? Tanto adrenalina y tanto cortisol en el plasma, en la sangre, va a ir eso a atacar a un órgano, a un lugar donde está funcionando a media máquina, como se dice, por ponerles el ejemplo. ¿Y qué va a desencadenar en eso? Tanto, tanto estas hormonas, va a generar un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es eso? A la larga, está produciendo en un órgano, por ejemplo, tanto ataque, por decirles, en el riñón. Su riñón no estaba bien u otra parte del cuerpo, algún otro órgano. Entonces, ese bombardeo constante de estas hormonas, a este órgano que no está funcionando bien, va a desarrollar un proceso inflamatorio, y esto, a la larga, se va a convertir en un tumor, ya sea un tumor benigno o un tumor cancerígeno. Por eso es que nosotros, las personas que llevamos una vida espiritual, se nos ha dicho. No tienes un manejo, un control, en ese sentido, de tus emociones, de tanto sufrimiento, tanta amargura, tanto de pensar en aquello que ni siquiera está en tus manos resolver, y estás dañando a tu propio cuerpo, vas a ganarte un lindo cáncer. Y lo mismo pasa con el tema del perdón. Una persona que está sintiendo tanta sed de venganza y llegado a lo último que es sentir odio, eso es a lo que vas a desencadenar, y a eso se va a llegar. A que tú, a la larga, fruto de tu amargura, de tu tristeza, de no saber liberarte de esa carga pesada, de no saber perdonar, perdonarte, perdonar a los otros, te vas a ganar un lindo cáncer. ¿Se dan cuenta en cómo desencadena todo esto? Esto es así, una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿en qué va a desencadenar este estrés permanente en la cual estás viviendo así y con tanto cortisol en tu organismo, en problemas familiares? Hay personas que están en un constante estresados, ya sea por el trabajo, que eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Hay mucha gente que sí está estresado por el trabajo, están trabajando bajo presión, hay gente que de verdad está siendo humillada en el trabajo y están soportando, aguantando, porque necesitan llevar ese dinero para sostener a su familia. Eso es cierto, tener que aguantar tantas humillaciones, tantas discriminaciones en el trabajo. Pero el problema es ese, eso es una parte, ¿no? Puede ser que estés viviendo tú esa situación en tu trabajo, con tus amigos, en diferentes circunstancias, pero tú llevas esto a tu casa. Y tu familia, ¿por qué tiene que pagar las consecuencias de esto? Te pueden apoyar, te pueden escuchar, pero que esto no se transforme todo el veneno que tú estás viviendo o has recibido, que tampoco yo no vaya a llevar todo ese veneno a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a la esposa. Y eso es lo que está pasando. Una persona que está estresada no sabe poner límites y no sabe también entender que tus niños no tienen la culpa de que tú estás viviendo esto. Porque esto ha pasado. Que mucha gente está viviendo así. Ha sufrido una injusticia finalmente en problemas legales que está con el abogado, en trámites, qué sé yo, tantas cosas. Tantas cosas que a mí me da mucha pena realmente. Cada cosa que escucho de personas que están viviendo hoy en día, muchas injusticias, están estresados, están deprimidos, están angustiados. Y entonces se rompe el vínculo familiar porque estoy llevando todo eso a mi casa. Todo eso estoy llevando a mi casa. Entonces todos estamos mal. Por eso hay que saber, por eso marcar límites. Ya pedir ayuda, eso es lo más importante, pedir ayuda. Pero manejar, tratar de manejar, controlar la situación para que esto no se desborde por lo que tú estás viviendo. Otra de las cosas que trae problemas, el cortisol, el estar estresado, las disfunciones sexuales. Eso, ni qué sería. Eso lo pueden contar. ¿Cuánta gente puede dar su testimonio de que realmente produce, trae problemas de disfunciones sexuales? Y ahí está. Es un problema. Es un problema. Porque para muchas parejas es muy importante el contacto sexual con su esposo, con su esposa. Entonces, como están así, es como que no me mires, no me toques, no me hagas nada. No quiero saber de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, eso también va a cargar en ese sentido problemas, el tema de lo que es las disfunciones sexuales. Entonces, de hecho, como consecuencia, los problemas en la pareja. En la pareja. Entonces, en todo esto, yo les digo, por favor, aprendamos a hablar. Aprendamos a escuchar también y aprendamos a desahogarnos lo que nosotros conocemos así. Que alguien nos escuche para poder liberar toda esa tensión que yo estoy viviendo. Y muchas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. Les digo sinceramente. En su mayoría yo veo muchas situaciones que las personas están ahogando en un vaso de agua. Otra de las cosas, el estrés me trae de hecho bajo rendimiento en el trabajo. En los jóvenes, en un chico de colegio, en un chico de universidad, bajo rendimiento escolar, bajo rendimiento en todo lo que es académicamente hablando, en sus estudios. De hecho, porque está, no está concentrado, no puede concentrarse, está dispersado. Y por la situación que está viviendo, que quizás le está dando demasiada importancia, les vuelvo a decir, a algo que no es tan grave, no es tan importante. No, entonces, esa situación. Y de hecho, de hecho, una persona que está estresada y se nos ha dicho especialmente en el tema de enfermedades, como hemos pasado y estamos todavía con el tema del COVID, que se nos ha dicho, por favor, traten de mantener la calma, no se estresen, no se depriman. ¿Por qué? Porque bajas tu sistema inmunológico. ¿Se dan cuenta? Vas a deprimir tu sistema inmunológico. ¿Y qué estás haciendo? Vas a hacer que tu cuerpo sea favorable para que se desarrollen enfermedades. Entonces, hasta una simple gripe te va a llevar, pero a la cama, a postrarte en cama, una simple gripe. Porque tu sistema inmunológico está muy bajo. ¿Se dan cuenta cuánto daño nos hacemos? ¿Cuánto daño? Eso es a nivel físico, sistémico. Eso ya es en todo mi organismo. Y como les digo, la depresión. Lo último del estrés es llegar a la depresión. Y eso, gracias a Dios, nunca he pasado por esa condición. Pero yo he conocido personas con depresión. Están pastillados. Son dependientes de pastillas. Si la pastilla ya no pueden vivir, prácticamente es como una droga. Que si dejan de tomar eso, se mueren, se ahogan, se pueden cometer una situación. Entonces, tomar decisiones radicales en su vida, esa persona, una persona con depresión. Entonces, miren, y bueno, en otra vamos a hablar los grados de depresión. ¿Qué es lo que desencadena la depresión? Porque hay diferentes grados de depresión. Entonces, es una condición ya más complicada. ¿Por qué les digo? Porque si pasa que la persona entendió que no puede estar en esta condición, voy a empezar a nivelar mis niveles de cortisol en mi cuerpo. Voy a llevar a niveles normales el cortisol, pero la condición psicológica y emocional de lo que es la depresión, eso va a llevarme tiempo. Eso no va a ser tan fácil para que la persona retome una normalidad y sin pastillas para que aprenda a vivir una vida normal como antes. Así que todo esto pasa por procesos y tiempos y dependiendo también de la actitud de la persona. ¿No? Ahora, vamos a ver cómo podemos combatir el exceso de cortisol en la sangre. ¿Y esto qué quiere decir? Trabajar, cómo podemos nosotros ayudarnos para mejorar este estrés, para liberarnos de este estrés, que lo único que me está haciendo es daño y me está haciendo sufrir muchísimo. Bueno, ya, entonces vamos a ir viendo qué son estas recomendaciones, que puedes encontrar muchísimas. Estas son básicas que uno da como sugerencia para mejorar mi condición en el momento en el que estoy viviendo. Una de ellas es, por ejemplo, como en todo, llevar una dieta balanceada, como en toda condición, comer sano, comer cosas que realmente me estén alimentando, me están nutriendo. Porque una persona que ha pasado por una etapa de estrés, de ansiedad que muchos no han comido, otros por ansiedad comen demasiado. Ya también ustedes saben, la ansiedad es en esos dos extremos que me hace comer y otras que no, 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 por la ansiedad no se come nada. Entonces, estoy muy, no hay un balance en los nutrimentos en mi cuerpo para yo, porque ustedes saben también, un cuerpo bien nutrito, bien alimentado, tengo un buen sistema inmunológico bueno para poder yo también superar y salir más fácilmente de este tipo de situaciones. Entonces, necesito yo tener buenos nutrientes en mi cuerpo para mantener buenos niveles de cortisol también en el organismo, para tener un buen control del cortisol en mi cuerpo, porque como ya les había dicho, la cantidad de descarga de adrenalina y cortisol, esto me está produciendo procesos inflamatorios en mi cuerpo. Entonces, yo necesito, entonces, yo necesito regenerar y reparar todo eso. Entonces, ahí vamos a encontrar muchos, muchos alimentos que van a ayudarme a lo que es reparar mi cuerpo y una de esas es el consumo del omega 3, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver especialmente con mi cerebro. Ya, otra sugerencia para mejorar la depresión y bajar los niveles de cortisol es el ejercicio físico. De hecho, creo que para toda condición, el ejercicio físico, el salir a caminar, trotar, hacer físico en un gimnasio, esto me libera todo este estrés, toda esta tensión, porque en cierta forma he cambiado mi, cuando yo estoy haciendo deporte y mucho más que tiene que ver con gym o con pesas, qué sé yo, quieras o no, no estoy pensando, no estoy pensando en lo que en ese momento me está afligiendo, ¿verdad? En alguna situación que me aplique. Cambio mi foco de atención en otra cosa. Entonces, igual, sal a caminar, camina mejor si caminas en lugares donde hay mucha vegetación. Entonces, eso te va a dar oportunidad a ti para oxigenarte mejor, ¿ya? Para oxigenar mejor tu cuerpo, respiras aire fresco, vas a estar en contacto con la naturaleza y maravillate de todo lo que hay alrededor, que eso es lo que el ser humano en estos tiempos ha perdido eso. El aprender a maravillarse de todo lo que tenemos. El aprender, ¿sabes qué? A darte cuenta de que hoy estás vivo, hoy estás respirando, hoy puedes ver, puedes escuchar, puedes sentir, puedes comer, puedes, 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 tu sentido del olfato, la vista, todo eso, nos hemos, hemos perdido eso, el maravillarnos de nuestro cuerpo, que tenemos un cuerpo completo, que a pesar de las dificultades, todo lo que estás viviendo afuera, estás vivo, estás vivo, estás vivo y estás completo, tienes un cuerpo completo, solo te falta, y eso nos está haciendo falta, de verdad, mirar, mirar fuera de nuestro contexto, que hay gente, menos válidos, invidentes, que aprecian y valoran y aman la vida más que nosotros. Que por ciertas circunstancias, ciertos problemas que estamos atravesando, hemos pensado que el mundo se acabó, que se acabó. Una situación de infidelidad, por ejemplo, ¿no? Pensamos que es el fin, es el fin de todo, y hay gente que con esa situación prácticamente está muerta en vida, y eso no puede ser así. Por eso vamos a hablar de lo que es la actitud frente a este tipo de circunstancias. Entonces, hagamos eso, ejercicio físico, para precisamente nosotros vivir una vida sana, tener una calidad de vida, todos se merecen eso, pero por favor, tienes que poner de tu parte. Es eso lo que te estoy diciendo con esto. Sea las circunstancias que estés viviendo, pon de tu parte. Hay cosas que no valen la pena que tú estés viviendo así. El único que va a salir perdiendo en todo esto eres tú. Otro, otro punto, otra recomendación, los pensamientos positivos. Esto, queridos amigos, tiene que ver con lo que se llama actitud. Si tú estás viviendo, por eso te digo, sácate muchas cosas de tu mente, porque muchas cosas de esas son fantasías. Sácate eso de la cabeza. Y eso tiene que ver por eso, llénate de pensamientos positivos, escucha música positiva, conversa con gente positiva, lee algo positivo, haz algo positivo y diferente de lo que estabas haciendo y de lo que te está haciendo tanto daño. Por favor, hay cosas hermosas en esta vida, hermoso. Y saben que a mí siempre, ¿qué les puedo decir? Me encanta, me encanta este tema con las mascotas. A mí me hace ponerme como una niña el estar con mascotas, jugar con las mascotas, corretear con los perros, me encanta. Hagamos esas cosas, juguemos como los niños. La edad no importa, no por eso eres infantil, vas a ser inmaduro. Ya, entonces, juega con los niños, los niños son, a mí, a mí el ver la sonrisa de un niño que me sonrisa, que me ría un niño, escuchar la carcajada de un niño, de verdad, esas son las cosas que necesitamos precisamente para volcar nuestra atención, para cambiar nuestro foco de atención. Hagamos eso, no es difícil, no cuesta nada, no cuesta nada. No tienes que ir a comprar, simplemente tienes que desear y querer hacerlo. A eso es lo que les estoy diciendo, eso es actitud, que quieras hacerlo. ¿Ya? Entonces, rodéate de personas, ahora, de personas, como se le llama, personas vitamina y aléjate de las personas tóxicas. Ese es otro consejo. Hay personas tóxicas y hay personas que son vitamina. ¿Qué es lo que pasa? Y en eso tenemos que ver, ¿no? Creo que todos nos hemos llegado tarde o temprano en nuestra vida, nos hemos topado en muchas circunstancias de nuestra vida con personas tóxicas. Ahora hay que ver si esa persona tóxica, que una persona tóxica es una persona negativa, con pensamientos negativos, es una persona que critica, es dura en su crítica y muchas veces lo hace por envidia, lo hace por celos, lo hace porque tiene mala autoestima y esa persona, una persona con mala autoestima y envidiosa, es una persona que no quiere ver al resto feliz porque esa persona es infeliz. Es una persona desdichada e infeliz, entonces tiene envidia de que por qué los otros van a ser felices. Entonces son personas con críticas durísimas y llega un momento, llegan a lastimar, llegan a lastimar. Entonces reconozcamos, aprendamos a reconocer en nuestro entorno familiar cercano, en nuestra casa y también en el círculo de amigos, en nuestro trabajo, en la calle, en otros espacios. ¿Quiénes son ese tipo de personas que simplemente hasta con sus comentarios, con sus comentarios que puedan hacer en la mesa, son destructivos? Son destructivos. Realmente yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay de todo. Y yo sé que este tipo de personas han pasado algo muy traumático, muy doloroso en su vida, pero el problema es ese. No piden ayuda. No quieren ser ayudados. Y es como que ha llegado un momento, se ve, hay gente que se ha vuelto tan insensible porque han pasado por un proceso también de deshumanización. No lo voy a negar porque yo conozco este tipo de personas que han sufrido mucho, mucho desde su infancia. Han sufrido mucho. Eso es verdad. Y se han hecho insensibles porque han pasado por procesos de deshumanización desde muy pequeños. Entonces es como que ya no les duele nada y tienen tanta rabia por el otro, por lo que tiene el otro. Entonces esto es lo que yo veo eso. Bueno, en mi caso yo puedo ofrecer ayuda, pero hay gente que no lo hace. Entonces, como no entendemos estas cosas, no sabemos lo que le está pasando al otro y no me importa. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega un momento cuando me encuentro con este tipo de personas. Podemos llegarnos, y eso es lo que ha pasado. En muchas reuniones salen con comentarios mal habidos, mal entretenidos, imprudentes, nada adecuados, y ahí ha habido las disputas, ¿no? Las peleas, las que se han agarrado a trompada limpia, y estamos así. Entonces, aprendamos a reconocer en nuestros círculos, en donde estamos, si esta persona es solo conmigo, o esta persona es con todos. Eso hay que saber diferenciar también. Eso veamos. Si esta persona, y eso hay que ver, eso tiene que ser una llamada de atención, una alerta para mí, si esa persona tóxica que me, todo el tiempo es crítica, juzgarme, y de una mala manera, algo tiene conmigo, tiene alguna fijación conmigo, porque yo no le veo a esta persona que es así con los demás. Entonces, va a tocar llegar a un momento de enfrentarme con esta persona, buscarle y decirle, ¿qué tienes conmigo? ¿qué tanto te molesta de mí? ¿qué te molesta tanto? Y hagámoslo, tratemos, ojalá fuera, en el afán de acercarme para ayudar a la otra persona. Y quizás esa persona tiene un concepto equivocado de mí. Seamos empáticos, ¿no les parece? Ayudemos, porque nadie ha nacido malo. Nadie ha nacido así. Nos hemos hecho y las circunstancias de la vida han hecho de que esta persona sea así. Por favor. Y esto a mí me ha enseñado, ¿saben qué? Un libro, un libro espiritual. Y eso me ha cambiado la visión para yo entender a las personas, para yo, antes de atacar, de decir, ¡ay! Porque sí hay personas que quisiéramos estrangular. Es verdad, quisiéramos estrangular. Pero este libro me ha marcado mucho porque es un libro espiritual en la cual a raíz de la oración se podía saber cuál ha sido el punto de quiebre de esta persona. ¿Por qué era así? ¿Por qué es así? ¿Por qué le pasan estas cosas? Entonces, cuando yo veo personas así, ya estoy pensando y ya estoy diciendo y casi lo estoy justificando de decir, esta persona ha tenido que pasar por procesos muy duros en su vida, muy dolorosos, para no ser, para no estar criticando tan fácilmente, para no estar haciendo juicios apresurados tan fácilmente en contra de esa persona. Pero hay personas irremediables, definitivamente, que no quieren, son tercos, son necios, no quieren recibir ayuda, no quieren y han dicho que no van a cambiar. Han dicho, hay personas que han dicho no voy a cambiar, soy así y me aguantan. Hay personas así. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Mantengamos distancia. Y obviamente, alguien decía eso, ¿y qué hago? En mi grupo de amigos yo puedo mantener la distancia, puedo mantener distancia, me puedo alejar, no es problema para mí. Pero, ¿qué haces cuando es tu esposa, cuando es tu esposo, cuando son tus hijos, uno de tus hijos, cuando es mamá o papá? También puede pasar. Alguien muy cercano que estás con, tú convives con esas personas, qué duro, ¿verdad? Es bien duro. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que te enseña? Yo respeto mucho la fe de las personas, pero en mi caso, ¿qué es lo que me ha tenido que a mí ayudar? ¿Qué me ha tenido que ayudar? porque yo tenía este tipo de cosas, dificultades en mi entorno familiar. Alguien, alguien enseñó esto y lo dijo a todo el mundo. Si quieres cambiar el mundo, primero empieza por ti. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Porque si tú vas a esperar que el mundo cambie para tu ser diferente, quédate sentado y te van a salir raíces, como decimos, te van a salir raíces y vas a esperar como me, es increíble, vi una vez una, una foto, era una, en una banca sentado, era un esqueleto y ahí decía, hay aquí la prueba de una persona que se pasó la vida esperando que el mundo cambie. Eso te está diciendo, te vas a cansar de esperar y posiblemente te vayas a, te mueras esperando que el mundo cambie y aquí no es así. así que si tú quieres está en ti, eso es la actitud, está en ti, está en mí, eso es lo que tuve que yo hacer. Me di cuenta que yo no, no está en mis manos cambiar a las personas, no está en mis manos, no está en mis manos cambiar a nadie, eso entendí con los años que sólo Dios puede cambiar a las personas, sólo Dios. Así que no está en mis manos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo soy la que tiene que cambiar mi actitud de aceptar que esa es mi realidad. Así es mi mamá, así es mi papá, así son mis hermanos. Entonces, ¿qué les digo? No mantengo distancia, he llegado a la aceptación porque no terminas de aceptar, peor, vas a estar todo el tiempo en disputas, en contiendas por querer tú cambiar a esa persona. entonces los que tenemos que cambiar somos nosotros. De aceptar, esto se llama el tema de lo que es aceptar de que las personas no están hechas a mi medida ni yo estoy hecha a la medida de las otras personas. Simplemente acepto y tratar de hacer llevadera mi situación mientras yo esté viviendo con esas personas en una casa. hasta por respeto y obviamente tengo que hacer saber también de que si hay cosas que están pasándose de la raya entonces tendré que decir las cosas también, no callarme, tratar de no ser irrespetuosa, faltar al respeto o lastimar o herir. Por eso rodeémonos de personas que se dicen no voy a decir ahorita con pensamiento positivo sino con personas vitamina. ¿Quiénes son esas personas vitamina? Son aquellas personas que siempre están ahí contentos, alegres, felices e irradian eso con pensamientos positivos siempre viendo el lado bueno y positivo de las cosas que con solo con ciertas palabras te pueden sacar de tu estado de ánimo que estabas quizás en un momento bajoneada, triste. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde se libera qué hormonas se están liberando porque estoy teniendo un contacto de afinidad con estas personas mejora mi afectividad mejora mi estado de ánimo que estoy liberando estoy liberando oxitocina que ya les había dicho que es la hormona de la felicidad y del amor y serotonina que me da es una hormona que me da seguridad mejora mi autoestima ese tipo de personas gracias a Dios hay así que es bueno estar rodeada de ese tipo de personas que pueden mejorar mi condición mi situación mi ánimo necesito eso necesitamos algún momento siempre estamos tristes qué bueno es llamar a alguien que con una sonrisa hay gente que está riendo todo el tiempo me encanta me encanta estar rodeada de ese tipo de personas así que tenemos busquemos también salgamos también de nuestro encierro de nuestro en la situación en la que nos encontramos así que también por favor hagamos algo por nosotros como les vuelvo a decir eso se llama actitud ayúdate porque si tú no haces algo por ti quién lo va a hacer ya y para terminar como les había dicho para establecer niveles hormonales adecuados como este tema del cortisol para mejorar quizás yo quiero liberar ayudemos pues a nuestro cuerpo también a liberar serotonina oxitocina que ya les he explicado estas hormonas la dopamina también tiene que ver con nuestros logros con nuestros éxitos que me hacen sentir esa sensación de euforia de felicidad ese tipo de cosas la oración la meditación mantener por eso cambiar mi foco de atención esto ayuda muchísimo muchísimo yo les digo esto todas las personas que viven una vida entregada de verdad a Dios en un abandono con Dios nos ayuda muchísimo a controlar nuestra ira nuestro enojo para entender mejor al otro para entender y aceptar que no puedo cambiar yo la vida de los demás pero yo sí puedo hacer eso conmigo con la ayuda de Dios en mi vida sí puedo sí puedo hacer eso entonces solamente decirles esto ¿no? tu felicidad tu estado de ánimo tu condición de salud buena está en tus manos está en tus manos no la dejes eso para otras personas está eso en tus manos la decisión está en ti date tiempo date tiempo regálate tiempo para ti sal al cine sal a tomarte un helado sal ríe ríete ríete hay cosas lindas para reírse esas cosas entonces júntate vuelvo a decirte júntate con personas que te ayuden que te saquen hasta que te hablen fuerte finalmente para hacerte reaccionar es un regalo darte tiempo a ti para que tú puedas de verdad ser feliz y puedas en tu entorno porque hay muchas personas que están detrás de ti dependen de ti y en eso los niños los hijos la estabilidad emocional psicológica de mamá de papá afecta mucho a los hijos así que piensa tienes muchas personas detrás de ti están esperando de ti por favor ayúdate para poder ayudar a los demás gracias